Oh Santo Dios Jesús Señor Tu mano me tocó Me amaste a mí Un pecado Tu gracia me salvó Oh Santo Dios Jesús Señor Tu mano me tocó Me amaste a mí Un pecado Tu gracia me salvó Oh Santo Dios Jesús Señor Tu mano me tocó Me amaste a mí Un pecado Tu gracia me salvó Tu gracia me salvó